Al parecer, la hoja de ruta de la Libra Digital se presentará la próxima semana, junto con una consulta pública conjunta el Banco de Inglaterra, BOE, y el Tesoro consideran que es probable que el Reino Unido necesite crear una moneda digital de Banco Central, CBDC, para 2030, según un informe del Telegraph del 4 de febrero. La hoja de ruta de la Libra Digital se presentará la próxima semana, según dijo una fuente gubernamental al periódico. Está previsto que el subgobernador John Canliffe ofrezca una actualización de los trabajos del Banco de Inglaterra sobre la CDBC el 7 de febrero. Sobre la base de nuestro trabajo hasta la fecha, el Banco de Inglaterra y el Tesoro de Su Majestad consideran que es probable que se necesite una Libra Digital en el futuro, señalaron el gobernador Andrew Bailey y el ministro de Finanzas Jeremy Hunt al Telegraph. El Banco de Inglaterra declinó a hacer comentarios sobre el artículo, pero anunció que pronto se publicará una consulta conjunta sobre la Libra Digital. Según los informes el Reino Unido experimentó un descenso del 35% en los pagos en efectivo y monedas en 2020. El efectivo representa aproximadamente uno de cada seis pagos, las tarjetas de débito y crédito, los otros cinco. Una moneda digital del Banco Central es una versión digital de la moneda fiat, vinculada a las reservas fiat en una proporción de 1,1, que permite a los ciudadanos y a las empresas gestionar los fondos de forma mucho más eficiente y asequible. La noticia llega pocos días después de que el Ministerio de Economía y Hacienda del Reino Unido publicara en Lindin un puesto vacante para un responsable de moneda digital de Banco Central. La descripción del puesto presentaba la función como importante, compleja y transversal, que requiere un amplio compromiso a través y más allá del tesoro de su majestad. La libra esterlina digital es una de las muchas CBDC que se espera que se introduzcan en todo el mundo en los próximos años. El Banco Central Europeo, BCE, ha estado debatiendo el futuro de un euro digital, y varios países, entre ellos Suecia y Dinamarca, también han empezado a explorar el concepto de monedas digitales. La CBDC pionera, el Yuan Digital chino, se lanzó en versión beta el año pasado para las tiendas de aplicaciones locales de iOS y Android. Los últimos avances incluyen mejoras en la funcionalidad de los contratos inteligentes junto con una serie de casos de uso, informó Cointeligraf.